Hoy estamos en Hinojo, en Huelva, en las puertas del Parque Natural de Doñana, que se encuentra justamente aquí detrás de nosotros, un sitio maravilloso. Y venimos a saludar a la gran Lea, figura del rejoneo que ha conseguido su sueño, porque ha pasado la primera noche en su propia casa. Ha conseguido levantar los establos, ha conseguido levantar su casa para tener sus caballos. Y hoy nos lo va a enseñar, porque además ocurre que Lea ha metido a los caballos en el salón de su casa. Sí, sí, lo primero que hay cuando se levanta es al caballo. Nos va a enseñar cómo lo ha hecho. Todo está pensado para su cuadra y para seguir triunfando en todas las plazas de España. Visitamos la nueva casa de la gran Lea Vicente. Buenos días. Buenos días. ¿No podía ser de otra manera, al lado del caballo? Sí, tal. Me alegro mucho de verte. Muchas gracias, igualmente. ¿Has conseguido tu sueño? Bueno, poco a poco. ¿Ya tienes tu casa? Sí. Bueno, mejor que en la casa de los caballos, ¿no? Sí. Tú vives en la casa de los caballos. Sí, sí, la prioridad siempre para ellos. Claro, que me han dicho que has metido un caballo en el salón. Casi, casi. Tú es que tienes que levantarte y ver el caballo, ¿no? Y acostarte con el caballo en la... Yo creo que en otra vida sería un caballo, seguro. Bueno, sería una yegua. Aquí tienes los caballos. Aquí tengo los poemas confirmados, los figuras, los caballos que están saliendo en plaza. Los caballos toreros. Sí. Valientes, que saben torear, que expresan. Los artistas. Los artistas, eso. Aquí tenemos al famoso Bético, la estrella mundial. ¿Y cuál es la función fundamental de Bético? ¿Qué es lo que hace que...? Bético es un caballo de bandería que tiene muchísima expresión, es decir, que casi solo torrella, lo guía hacia el sitio del embroque. Bético, mira, es que es un poco cortado, ¿no? Es un poco cortado, se ha escondido. Es muy bueno, es muy expresivo, es un caballo que desarrolla un sentido de la torrería casi natural. Y dime una cosa, ¿quién decide más, tú o el caballo? Bueno, llegando a un cierto punto de experiencia, tú tienes que guiar el caballo hacia justo el momento en el cual él se expresa, soltarle la rienda y los mejores caballos torrean casi solo. ¿Casi solo? Sí. Se llama Bazuca, porque este dispara, ¿no? Es un Bazuca. ¿Y contigo es tranquilo? Sí, puede entrar. No, yo no voy a entrar, vamos. Yo no voy a entrar con Bazuca, que le ha dado boca a otro mundo. Luego se pone cariñoso, buena gente. ¿Ah, sí? ¿Pero lea? No me diga. Mira, mira, qué cariñoso. Uno de mis amores, pero este es mi amor, porque además tiene mi hierro, que se llama Diluvio. ¿Diluvio? El Diluvio ha sido un caballo muy complicado al principio porque le daba un poquito de miedo. Tenía miedo, ¿y cómo has conseguido que tenga valor ahora? Con muchísima paciencia, montándolo todos los días durante casi dos o tres años después del trauma, ¿no? Del primer contacto que le dio miedo, pero yo sabía que era bueno. Te da en la cabeza, ¿no? Me quiere morder o dar un beso, no lo sé. Pero eso es una manera de expresarse. Desde la punta de sus orejas a la punta de su cola, utiliza su cuerpo y torrea. ¡Qué bueno! Así, muy suave, montuoso. O sea, es torero y contento. Es una muleta. Una muleta. Bueno, Lea, vamos a tu casa, ¿no? Bueno, mi casa está recién estrenada de hoy. Es la primera vez que duermo bien. Esta noche ha sido la primera vez que he dormido. Porque estaban nerviosas porque veníamos... La estreno, la estreno. Veníamos nosotros, estaba nerviosa y te vi a dormir allí. No, ya sé que me ha quedado bien. Está en desorden, ¿eh? Cerrar los ojos, ¿eh? Vale, cerramos los ojos que está en desorden. No se puede ver. No vamos a ver nada. Ah, aquí está el caballo. Ha hecho una súper ventana. Dime que se dé la vuelta. Entonces tú, cuando te levantas, te vienes para acá. Pues mi cocina está aquí, desayuno con mi caballo. Ah, ¿sí? O sea, que tú te pones aquí al desayuno. Me pongo aquí a tomar un café. Se ha pegado un pequeño corte y para que no se infecte, para que la tengamos muy vigilada, la pongo aquí. Ahora la vamos a curar porque tiene unos puntos de suturas y hay que desinfectar. Yo entreno más de 12 horas todos los días. ¿12 horas todos los días? Sí, y porque el día no da para marco, si no estaría 15 horas o 20. O sea, tú estás 12 horas subida en un caballo todos los días. Qué barbaridad, ¿no te doy la cintura ni nada? No. Tiene que ser algo impasional, ¿no? Para estar 12 horas encima de los caballos todos los días. Eso es algo de loco. Al que no está loco, no te doy así. Llegaste de Francia, ¿tú pensabas que ibas a estar con las figuras de figura en la grande feria? No, no lo pensaba, pero lo quería. ¿Lo quería? Claro. ¿Y cómo se consigue? A base de tener las ideas muy claras, ser muy cabezón y trabajar lo que no existe. Nadie te dijo, sí, sí, tú haces figura. Don Ángel. Don Ángel, que es un dios, me dijo, vente a la finca porque te voy a hacer figura. Don Ángel Peralta. Sí. Él fue el único que... Eso tienen los genios, que saben ver el futuro. Y sobre todo confío en mí. Fijaos qué curioso es. ¿Dónde han venido todos los potros? Este es cuarto de milla, Lea. Sí, tiene un cruce de cuarto de milla con un lusitalo. Ah, cuarto de milla es americano, ¿no? Sí, cuarto de milla. ¿Y de dónde ha venido este? Este de potro es de la ganadería de Bertín Osborne. Ah, este es de Bertín Osborne. La verdad es que fijaos qué curioso es el caballo, ¿eh? Tiene los ojos claros. Bueno, el potro, es un potro. Y la cantidad de lunares que tiene, cuarto de milla, que es una raza americana. Tiene unos potros muy curiosos. Muy curiosones. Es un ejercicio que necesita muchísima concentración de parte del caballo y del torero, porque estamos hablando de milímetros y de segundos, donde el caballo tiene que tener una reactividad para engañar al toro y al mismo tiempo para permitirme clavar el estribo y muy vertical. No podemos forzar los caballos toreados. No podemos ir en contra de ello, porque un caballo que pesa 500 kilos o 550 kilos, jamás un guinete le va a obligar con una escuela, por mucho bocado que le ponga. Entonces, convencimiento a base de doma, de teoría, de práctica. Cuando tú consigues que el caballo se divierte haciendo esto, ya ha ganado todo. Con 달 sont en cimpezus. Si es rico, ya no. Si es que el aviso es el de imploler, No vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video.